Hola Buenas noches Era para Gaby, disculpe Di hola pues Hola, quítalo Hola Gata Hola Gata Hola Vamos, vamos Por favor No puedo contar tiempo mi tío Si lo que no haces Hola Hola tío, ¿cómo estás? Buenas Caballero, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias Bueno, me das un minuto hoy, sigue filmando Yo voy a traer a una amiga que está al frente Ah, ya, ¿y cómo lo paro esto? El botón El botón que está Dime Pero está oscuro Ahí, 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 ahí El botón que está aquí es el primer paro Ah, ok ¿Sí? Este, el primero, el primer timbre Cinco minutos, ¿ah? Sí Hola Pasen, 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 pasen Uy, hubiera abierto la puerta por acá Ya, no importa Ya, pasamos por acá Pasemos, pasemos La casa, la casa Wow Bocaditos, bocaditos, bocaditos Bocaditos, bocaditos Para que coma este agata Siéntense, pasen, pasen Ah, entre sí, he visto una vez Sí Oye, ¿trajo música Ítalo? Sí, acá está Ah, ya Ya, paramos para poner música Ya, paramos para poner música Ya, paramos para poner música ¿Qué?